La tercera La terraza, espacio ofrecido por Citroën Auto y Legua. Esta mañana estaba esta terraza que tenemos justo con nosotros, la terraza de Hira la Rioja, abarrotada de nuevo de gente en el segundo día que ha abierto. Y a partir ya de un ratito, nada, va a estar abierto a todos ustedes, a todo aquel que se quiera acercar para degustar rica gastronomía de la mano de Tierra Lara. Está en la calle Serradero. Y eso, cada día un restaurante, unos profesionales de la gastronomía nos acompañan aquí en el pleno corazón de Logroño, en el Espolón. Y sí que es cierto que todos los días de San Mateo son buenos, pero este viernes, sábado o domingo quizás sean los de mayor afluencia de gente. Ayer estaba hasta arriba con un montón de reservas por la noche, nuestros amigos de la comedia. Y hoy yo tengo la sensación de que, fíjense cómo ha ido por la mañana, así que la gente de Tierra Lara nos van a ofrecer un servicio sensacional. Están ya con nosotros. Efectivamente. Están contándonos un montón de cosas ahora, de los nervios que tienen, de lo bien que se le han pasado, de lo que les gusta estar además aquí en la tele y charlar con nosotros. Bueno, vamos a presentarlas. Tenemos a Brígida, que es la cocina de Tierra Lara. Brígida, ¿qué tal? Y a Laura, muy buenas. Hola, hola. Laura, claro, en realidad es todo lo contrario, están tan nerviosas. Claro, es que están... Esto de la tele no os gusta nada, Laura, ¿verdad? Ellas entre fogones, ¿verdad? Sí, mejor. Mejor. Os desenvolveis mejor. Oye, Tierra Lara, Laura, que lleváis muy poquito. Llevamos un año y medio. ¿Un año y medio? Sí. Una zona nueva de Logroño, calle Serradero. ¿Pensabais que iba a funcionar, que le iba a costar? Cuéntanos. Bueno, yo realmente no tenía mucha idea de que me iba a funcionar como realmente funciona. O sea, estáis contentas. Sí, estamos muy contentos, porque a nivel de barrio funciona muy bien. Luego la policía local también es... O sea, nacional, perdón. Sí, estáis ahí. Estamos ahí y luego la gente que viene de alrededor es que no se note. Por la comida, por el menú, por las pizzas y por los productos ecológicos que tenemos. Tenías muy claro, Laura, la idea de negocio que queríais. Sí, porque es diferente a lo que hay. Ajá. Y además me dice, en un año y medio hemos tenido pocas vacaciones, ¿no? ¿Habéis cerrado vacaciones? No hemos cerrado, no cerramos. ¿Ni un día? No. Qué mérito, ¿eh? Casi se conserva con esos... Solamente cerramos en Navidad, el día de Navidad y el día Año Nuevo. Y dice, ¿y para San Mateo? Pues nos liamos más y venimos aquí encima, ¿eh? A Les Colón, Grigi. Que aquí nos ha liado un poquito, sí. Vaya lío. Pero bueno, yo creo que por ahora, por lo de la mañana, has salido ya. Estáis relajadas porque ha salido todo bien. Sí, merece la pena, sí. ¿Qué habéis ofrecido a todos aquellos que se han acercado esta mañana? Pues esta mañana hemos ofrecido la carrillera con vino tinto, hemos ofrecido el pisto, también bacalao en aceite con guindilla y también hemos ofrecido las migas, pero no típica de La Rioja, sino las extremeñas. ¿Os ha dicho alguien algo? ¿Habéis tenido algún...? Sí, hay gente que sí, que le han gustado mucho las migas, las carrilleras y sobre todo el bacalao. Bacalao ha sido un boom. Mira, ayer también hubo bacalao y a la gente le encantó, ¿eh? Sí, es verdad. Le gustó muchísimo. Le gusta mucho el bacalao. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir viendo, porque ya lo saben, lo recordamos, si no hay algún despistado, que a las 11 y media de la noche hay un programa extenso sobre todo lo que ha ocurrido aquí, como vemos, en la terraza. Esas son las imágenes, esas migas, ¿no? Las migas, sí, sí. Las migas que tenemos ahí. Pero bueno, vamos a ir viendo a gente con la que ha estado nuestra compañera Yolanda, como es el caso. Hablaba Laura de la policía. Pues ha habido policías, han estado muy seguras hoy la gente de la terraza, porque estaba gente de la policía nacional, que saben que están en estos días preparando los actos, que se van a montar. Va a ser sensacional, ¿eh? El día de la policía. Y estaban por ahí. Mañana los tendremos nosotros. Nuestra compañera Yolanda les ha preguntado un montón de cosas, sobre todo, eso que nos llama la atención. A veces vemos las series americanas, CSI. ¿Tiene algo que ver eso del CSI americano con la policía que investiga también aquí en nuestro país? Esto nos decía. Hombre, cada día lo ponen más difíciles y sobre todo porque hace años había que tener una proximidad, ¿no?, entre el delincuente y la víctima. Hoy en día, ¿no? Hoy en día nos pueden estar limpiando la cartera, ¿eh?, del de cualquier país del mundo. Por lo tanto, pues nuestro trabajo es hacer que esas pistas que dejen desde donde lo hagan, pues podamos identificarlas. Y estos San Mateos, ¿cómo están siendo? Porque hay 341 agentes, entre policía nacional y local, velando por nuestra seguridad. ¿De momento están siendo tranquilos? Sí, la verdad que bastante tranquilos para la cantidad de gente que, bueno, que todos estamos viendo cómo están las calles, cómo no está habiendo grandes incidentes, alguna pelea aislada o algo, pero vamos, hasta ahora la verdad que sin ningún problema. Policía. Por cierto, había, ayer que pasé por la plaza del orientamiento para ir al concierto de la Unión, la verdad, todo el dispositivo que hay de coches, helicópteros... Los coches antiguos, ¿verdad?, las furgonetas, está generando muchísima expectación, mucho éxito. Bueno, más cuestiones, había políticos, siempre se pasan por nuestra terraza por las mañanas y Yolanda ha acogido a dos que tienen grandes responsabilidades este año. Uno del Partido Socialista, otra de Izquierda Unida y a ellos les ha evaluado también a ver cómo va ese pacto de gobernabilidad. A ver qué nos dicen. ¿Siente que todo ha ido demasiado rápido, que no les han dado ni siquiera esos 100 días de cortesía? Bueno, es verdad que lo esperábamos también. También es verdad, por parte especialmente del Partido Popular, que no ha habido ni 100 ni 10. Prácticamente decía, hombre, igual 100, pero por lo menos darnos 15 días, ¿no?, que le comentaba yo hace poco algún portavoz del Partido Popular. No ha sido así, es verdad que lo esperábamos, pero bueno, estamos preparados para ello. Nosotros seguimos, el Gobierno sigue con su ritmo, con su disposición a realizar lo que tiene que realizar. Estamos viendo para ver el punto de partida al que estamos, observando lo que hay dentro de cada consejería. Y dentro de muy poco, como decías, la próxima semana tenemos ya reunión de seguimiento del pacto e iniciaremos los trámites para la elaboración de los presupuestos. Ya hemos quedado para la primera reunión de debate, de marcar las líneas políticas para el 30 de septiembre, en cuanto acaben las fiestas, pero de momento ahora es el momento de disfrutar. Pero sabemos que vamos a hacer unos presupuestos que sirvan para que las políticas que nosotros impulsemos sirvan para cambiar la vida de la gente. Ambiente muy político, ¿eh? En la terraza de Día de la Rioja, aquí en el Espolón por las mañanas. Y lo que nos queda, como haya campaña electoral otra vez. En fin. Bueno, que nos gusta, que nos visiten. Estamos encantadísimos. Brígida, vamos a hablar de lo que puede degustar la gente, el que se acerque a partir de un ratito, ¿no? A partir de las ocho y media, nueve de la noche. ¿Qué vais a ofrecer? Pues vamos a ofrecer chorizo y salchicheno a la brasa, todo ecológico. Ajá. Vamos a ofrecer también una ensalada de pera. ¿Ensalada de pera? Qué curiosa. Qué bueno, qué bueno. Va con nueces y con pasa y lechuga ecológica. Y aparte tenemos la costilla baja temperatura a la plancha y después tenemos bacalao a la riojana. Veo que apostáis mucho por el producto ecológico. Sí, sí, lo ha dicho Laura, ¿verdad? Lo ecológico. Se basa mayormente en el restaurante en productos ecológicos. Qué bueno. Genial. ¿Y tenéis muchas reservas? ¿Tenéis ya cositas confirmadas o a la espera de que la gente se acerque? Vemos que haya alguna cenita confirmada y esperemos que se acerquen. O sea que de momento espectadores todavía tienen hueco, sitio para venir por aquí. Si no saben dónde cenar en pleno centro de Logroño, pues aquí en esta terraza hoy con esta gente sí que va a haber sitio. ¿Seguro? Sí, sí. Muy bien. Si no lo haremos. Si no lo haremos, efectivamente. Tenemos sitio para que venga. Bueno, antes de despedirlo, si os parece, vamos a escuchar otra pinceladita, porque ha estado también nuestra compañera con Carlos Echapresto hablando de la importancia de la gastronomía también como vehículo para luchar contra la despoblación rural. Vamos a escuchar. Y organizaron esas jornadas Cocina de Pueblo, que fueron todo un éxito, ¿verdad? La verdad es que muy contentos por la respuesta de la gente que asistió y por lo que nos está manifestando después de las jornadas, que ha creado cierta curiosidad y nos están preguntando por una continuidad en años venideros y no sabemos si será anual, si será bianual, pero lo cierto es que Cocina de Pueblo tiene una segunda edición próximamente porque está siendo demandada por profesionales y por gente afín a la gastronomía y afín al interés cultural de lo que está ocurriendo en los pueblos y cómo se está viviendo en los pueblos. La terraza, espacio ofrecido por Citroën Auto y Legua. Mirigi y Laura, no ha sido tan duro esto, ¿no? No, no, no. Ha sido fácil. Ha sido fácil y agradable. Me alegro. Qué bien. Oye, pues invitamos a todo el mundo que se acerque, como decimos, a Ares Polón y si no, si no pueden venir hoy en la calle Serradero para probar esos magníficos platos con productos ecológicos que realizáis ahí en Tierra Lara. Gracias, chicas. Muchas gracias a vosotros. Éxito esta noche, que no acabéis muy cansadas. Esperemos. Nosotros seguimos con más gastronomía, ¿verdad? Sí, de hecho nos vamos de la mano de Bodegas, Tobía, ya lo saben, hacemos un recorrido por algunos restaurantes de la ciudad y en esta ocasión nos hemos ido a otros... Yo los considero ya como mis amigos, ¿no? Porque son de... Bueno, ya no son del cooking team, pero bueno, estos chavales que se juntaron de varios restaurantes... Bueno, pues en esta ocasión nos vamos con Zapa, de restaurante moderna tradición de la mano de Bodegas, Tobía. Los platos de Bodegas, Tobía, ofrecido por Bodegas, Tobía. ¡Suscríbete! Y continuamos nuestro recorrido por los restaurantes de la mano de Bodegas Tobía. Esta vez nos hemos acercado a esta moderna tradición. Estoy con Juan Carlos Zapatero, más conocido como Zapa. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, me imagino que estos días a tope, ¿no? Eso esperamos. Son las fiestas de San Mateo y tenemos que currar mucho. Bueno, ¿qué tenemos aquí delante? ¿Qué nos has preparado hoy como plato especial? Bueno, pues un platito que tenemos en los menús que hemos hecho para estas fiestas. Y uno de ellos es este, ¿no? Que son unos callos que hemos llamado callos mar y tierra. Son, bueno, los hemos llamado así porque emulan a los callos de toda la vida. Pero para los que son un poquito más reacias a comer los callos tradicionales, pues bueno, estos que están hechos con bacalao y una seta oriental. Que, bueno, pues le aporta una gelatina y son, pues bueno, sabores como los de toda la vida, pero un contraste diferente. La verdad que la pinta y el olor lo tienen ya que llama, ¿eh? Luego el sabor, luego lo probaremos, pero la pinta es estupenda. Ahora para almorzar ni tan mal. Sí. Bueno, Juan Carlos, cuéntanos, ¿qué nos vamos a poder encontrar en San Mateo en este restaurante? Y bueno, en realidad a lo largo del año, haznos un repaso de esa carta. Bueno, pues va a ser algo como hacemos durante todo el año. Aquí Moderna Tradición destaca por el producto riojano, por buena materia prima. Y cocinar las cosas, sobre todo, como se suele decir a fuego lento, con mucho cariño, pues el producto de toda la vida. Vamos a hacer asados, desde cabritos, cochinillos, vamos a traer un buen pescadito, por supuesto. Producto de la tierra, como es hablar, buena cuchara, pochas, menestrita, unos buenos cuerros, tomate, como no. A ver si el tiempo nos acompaña para estos platos fresquitos. Y esa es un poquito la oferta que tenemos también durante el año. Siempre hacemos el guiño, solemos decir que hacemos cocina tradicional con toques de vanguardia. Pero bueno, hacemos algún guiño, pues un poquito a poner las recetas un poquito más modernizadas. Pero no nos alejamos de lo que es el producto y la tradición de la rioja. ¿Cuánto tiempo lleváis aquí? Pues en marzo haremos ya tres años y medio, más o menos oficialmente. Abrimos un poquito antes porque teníamos unos grupos y algunas cositas que hacer antes de abrir de forma oficial. Pero bueno, tres añitos y medio y la verdad que muy contentos. Los restaurantes funcionan muy bien, la vermutería, que es un toque un poquito más informal y canalla, también va muy bien. O sea, este recorrido desde que empezasteis hasta ahora, habéis evolucionado, notáis eso. Sí, hombre. Como digo, siempre en el color. Aparte de como estamos en otra moderna tradición, en Duques de Najera, a venirnos aquí al centro, ha sido un cambio a mucho mejor. Y luego, pues al final, con el tiempo, clientes fijos, gente que todavía no nos conoce y que vamos poquito a poco haciéndonos más clientes. Y bueno, pues que siga así. Y además, eso ahora, en estas fiestas de San Mateo, imagino que es que tendréis que duplicar todo, vendrá muchísima más gente. Así que bueno, desde aquí animamos a todo el mundo a que, no sé si hay que llamar o se tienen que acercar o reservar. Hombre, y lo mejor es reservar. En estas fechas lo mejor es reservar, porque bueno, ya hay días en los que estamos completos, por suerte, pero bueno, todavía quedan días que siempre quedan un poquito más sueltos. Al fin y al cabo son fiestas largas y hay días en los que todavía no estamos completos, pero lo mejor es que llamen. Pues nada, Juan Carlos, que vayan muy bien estas fiestas y vamos a hacer un brindis, ¿te parece? Claro que sí, polvo de gasto vía. Los platos de Bodegas Tobía, ofrecido por Bodegas Tobía. Fantásticos esos platos, con esos vinos de Tobía y con los restaurantes que recorremos durante esta semana. A ver, 7 y 26 minutos en directo, TVR. Buen momento para tomarse un cafecito. Vamos a ello. La hora del café, ofrecido por Bending Lardero. Nos vamos turnando porque nos peleamos. Yo quiero, yo no, yo quiero, no, déjame a mí, no, que quiero yo. Pues hoy Elsa, hoy está Elsa ahí con la máquina de Bending y además está de pie, ya la ven ustedes, espectacular. Hoy, bueno, bueno. Con esas, dijiste ayer, ¿no, Elsa? ¿De dónde son esas ropas que te pones? De ADN, de Calahorra. De ADN, fantástico, pues ahí está. Adelante. Muy bien. Oye, Carlos, hoy te invito yo a ti, a lo que quieras, así que vamos a, es tan sencillo, tan sencillo, ya lo saben, que pueden ustedes disponer, gracias a Bending Lardero, de una máquina como la que tenemos nosotros aquí y que es tan sencillo. Mira, van a ver, ¿eh? Le damos a la pantalla, nos sale el menú y tenemos carta de cafés expreso, carta de escafeinados, carta de chocolates y carta de especialidades. Entonces, ¿qué quieres, Carlos? Porque veo que la tarde va a ser larga. Sí, un cafecito, venga, un café, pero que tenga algo especial, no sé, algo especial, ¿eh? Pues sí, ya lo tiene, que te lo llevo yo. Es broma. Venga, vamos a ello. No sé, sorpréndenos. Capuchino, vamos atrás, una carta de especialidades, si quieres algo especial. No, 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 no. Sí, sí, sí. Te voy a poner un iris capuchino. Iris. Iris capuchino, ¿vale? Fantástico. Bueno, pues ya lo sabéis, ¿eh? En oficinas, en locales, para lo que queráis, tenéis a Vending Lardero, que sobre todo, pues va a hacer la vida muy fácil, como es la que nos hace a nosotros aquí. No se tienen que preocupar de nada. Ellos vienen, mantenimiento, llenan las máquinas con los mejores productos. Eso sí, luego hay que darle al botón nosotros y sacarnos ese cafecito. Iris capuchino. ¿Te parece, Carlos, una cosita? Voy a esperar a que me lo haga. Lo hacen un momento, ¿eh? Vale. Lo voy a hacer que te lo haga y ahora te lo llevo, ¿eh? A más que te indica cuándo está, ¿no? ¿Eh? Te indica cuándo está. Sí, sí. Te dice, ya está. Venga, oye, ¿qué hacemos? Eso te iba a decir, ¿no? Digo, vamos a cerrar bloques, que siempre digo, ¿no? Esa era mi pasfera para que cerrase el bloque. Eso es. Pues nada, todos los días, la hora del café aquí en Logroño, en fiestas, ya lo tengo por ahí. Echamos la cabecera, el cierre y vamos con más cosas. La hora del café, ofrecido por Bendy Lardero. Ya lo tenemos. Aquí está, aquí sí. Ah, qué bueno, ¿eh? Es que huele muy bien, es que es verdad. Lo tenemos. Nuestra hora del café todos los días y no sé si esto pega muy bien con las chuletillas. Bueno, no lo sé, pero las chuletillas entran bien con todo. Con todo. Con todo. Bueno, la cuestión es que se celebró ayer el certamen de la chuletilla de Sarmiento, donde además estuvo muy amenizado porque se celebraba a su vez un concurso de Jotas, que nos gustan a nosotros las Jotas. Y hasta allí que se fue nuestra compañera Natalia. ¿Puedo decir una cosa? ¿Qué vas a decir? ¿Que llegaron con el olorcito a chuletilla? Sí, que luego la ropa hay que... No, a chuletilla no, a Sarmiento, a Brasa. Luego la ropa hay que meterla directamente a la lavadora, pero es que se lo pasan tan bien, tienen tan buena pinta, había tanta gente. Es que mucha gente. Vamos allá. En la plaza de San Bartonome, en la Peña de la Alegría, es la encargada de este certamen de chuletillas que lleva ya casi 50 años y también tenemos el concurso de Jotas, que se celebra a nuestras españolas. Jotas en el escenario. Vamos a ver qué se cuece por aquí. Estoy con Marina, de la Peña de la Alegría, que son ellos los encargados de este certamen de chuletillas, ¿no? Los que lo organizan. Sí, aquí estamos desde las 8 de la mañana montando y cocinando. Buen madrugón, ¿no? Sí, es pesado. Bueno, y los que han ido al chamizo a cargar el camión también. Bueno, cuéntanos, Marina, en qué consiste este certamen de chuletillas, que además lleva ya muchos años, ¿no? Sí, lleva unos 50 años más o menos. Pues lo que hay es, en la zona de aquí tenemos las mesas de degustación, que son, que se ve previamente, creo que hay unas 60. Y luego allí están las mesas de concurso, que hay otras 60 o así, que se les da un kilo de chuletillas, creo que es, y tienen que echarlas y luego hay unos, hay cuatro jurados que las tutan. Y luego aquí tenemos la degustación para otras personas, que estamos aquí en ello. Y más o menos, ¿cuánta cantidad de chuletillas? Unas 400 kilos de chuletas. Madre mía, ¿eh? Para llenar muchos estómagos. Sí, pero bueno, hace muchísimo trabajo. Y bueno, la Peña de la Alegría, además de este acto, también se encarga de otros, ¿verdad? Sí, tenemos, mañana participamos la degustación de la federación, que es en el Escolón, que es con el pepito de lomo, si no me equivoco, y luego tenemos alguna de chorizo al vino, que es la más típica de nuestra peña. Bueno, Fermín, cuéntame, que te vemos aquí con las brasas, mano a mano. Sí, ya estamos preparando aquí el lío, como todos los años, somos ya de los veteranos, de los habituales, y nada, pues a... ¿Cuántos años lleváis participando? Pues llevamos participando más de 10 años ya. 10 años, ¿eh? Sí. ¿Y esto del premio habéis ganado alguna vez o no? Pues siempre decíamos que íbamos a venir hasta que ganáramos la chuleta de plata y después también. Y ya llevamos dos. El año pasado ganamos el premio a la mejor degustada y otro año, en el 2014, ganamos el de la mejor asada. O sea, que entonces esto del premio no es lo importante, porque os lo lleváis y seguís viniendo, lo importante aquí es disfrutar, ¿no? Lo importante es disfrutar, comer unas buenas chuletas, estar en familia, que los pequeños aprendan las tradiciones. ¡Gracias! 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 ¿Y cómo vas a sacar la voz? Pues hay que cantar de garganta, por supuesto, esto no vale de cabeza. Y hay que tener muchas ganas también, ¿eh? Porque entre el humo que nos da, se queda la garganta hecha polvo, ¿eh? ¿Has hecho unos ejercicios para calentar la voz? Pues no, no, pero la verdad que nos viene la llama. El humo, hacemos un esfuerzo muy grande, ¿eh? Sí. He estado cantando con este humo, sí, ya lo creo que sí. Canta muy mal así, con este humo, ¿eh? Muy mal. Bueno, pues... Pero bueno, oye, ¿todos los años lo hacemos? La boca abierta y te tragaste todo el humo. Y te tragaste todo el humo, ¿eh? Claro, sí, sí, sí. Todos los años nos pasa lo mismo, y calor a tope, ¿eh? Porque yo estoy sudando. Bueno, pero eso es bueno, ¿no? Un buen día, con sol, que venga la gente. Sí, para que venga la gente, por supuesto, sí. ¿Verdad? Sí, porque si llueve hasta mal día, la gente le da pereza y no viene, claro. ¿Y qué jotas vais a cantar? Pues, no lo sé, yo... Cuando no encuentras lucero, que es muy bonita. Pues haces así una pequeñita demostración. Cuando no encuentras lucero, qué triste que va en la luna. Me falta el aire. Muy bien, oye, qué chorro de voz, ya me gustaría a mí sacar ese chorro de voz. Oye, chicas, muchísimas gracias a disfrutar y a ver si lleváis el premio. ¿De qué? ¿Lo habéis llevado algún año? ¿Premio de qué? No, no hay premio aquí. Viene un chico de un pueblo y se lo lleva, todo. ¿Cómo es eso? No, que también nos han dado a nosotras. Hay que compartir con todos, claro. Puta aquí disputa. Es lo que nos gusta en la calle. ¿Premio de qué? Bueno, si se lo dan a los pueblos siempre. Bueno, no sabemos qué ocurrió, pero... De los más mayores, vamos a los más pequeños. Tenemos un montón de cosas que contarles y no falla. Año tras año, San Mateo tras San Mateo. De hecho, lo tenemos aquí ahora a nuestras espaldas. Maese Villarejo y los muñecos, personajes de Gorgorito. Lo tenemos. Lo vemos. Y nos vamos a publicidad y enseguida venimos. Ay, que esperan, que se nos han dicho que Gorgorito tiene que esperar un poquito. Claro, pues nada. La cuestión es que además estaban pasando por aquí las peñas y decimos, a ver si les podíamos engañar un segundito para que viniesen aquí con nosotros a nuestro hotel de San Mateo. Porque... Este es el ambiente que hay. Este es el ambiente, este es el ambiente que nos gusta. Y que están pasando por aquí ahora mismo y nos gustaría tenerlos. Pero bueno, vamos a ver si nuestros compañeros nos dicen si arreglamos ya ese pequeño congoborito. Pues no, vamos a esperar un poquito. Vamos a publicidad y enseguida venimos. Gracias. Gracias.